El vigésimo quinto festival del maíz se celebró a lo grande en San Luis Mariona del municipio de Cuscatancingo. La actividad es organizada por la parroquia de la localidad. Para nosotros la cultura es un medio también para evangelizar, ¿verdad? Jesús se inculturizó, ¿verdad? Desde la cultura evangelizó. Y para nosotros el festival no solamente es comer, bailar, sino también es evangelizar con los valores de la paz, de la fraternidad, del sentido de familia, de la solidaridad. Entre los atractivos de este año fue la participación de los motociclistas con un show donde la adrenalina se contagió hasta en el público presente. ¿Qué te gustó más del show de motos? Me chivo. ¿Qué te gustó más? Muy bueno. ¿Y cuánta gente está arriba de la moto? Un hombre. ¿Bastantes? Sí. ¿Y cómo has disfrutado del festival del maíz? Muy bien. También, las hermosas carrozas decoradas únicamente de los derivados del maíz llenaron la tarde familiar de alegría y diversión. Porque cada sector tiene su representante, son 17 sectores, y viene la reina saliente, la del año pasado también, son 18 carrozas que vienen representando al centro parroquial San Luis Marión. A través del maíz, vea, tenemos mucho nosotros, ¿verdad?, este momento de tener en nuestras mesas, ¿verdad?, el alimento diario y la parroquia tiene ese privilegio de celebrar el festival del maíz. Ya son 25 años, ¿verdad?, de celebrar el festival del maíz. El objetivo es fomentar a los chicos el respeto de nuestros valores, cultura y la prevención de la violencia. Con los valores humanos, con los valores espirituales y que, por supuesto, hace un llamado a toda la población de Cuscatanzingo para que se una, no solo en estas actividades, sino en todo lo que tiene que ver con los valores comunitarios. 22 comunidades se hicieron presentes en el festival del maíz, que se ha vuelto una tradición en el mes de septiembre para San Luis Mariona, del municipio de Cuscatanzingo. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión. Dagoberto Alfaro, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.